¡Suscríbete al canal! ¡Satán! ¿Cómo se llama este objeto? Libro de Belial ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Vamos allí, con calmita, ¿vale? Intentamos hacer mi max o algo, ¿eh? Libro de Belial No es uno de mis objetos favoritos Ciertamente Pero tampoco está tan mal, ¿eh? Para el primer boss Que viene muy bien este ítem Uf, una bombita me vendría Gracias Bueno, igualmente me vendría bien una bomba, ¿eh? Para asegurarme un poquito más la vida Igual puede salirme una roquita marcada Una roca marcada Un small rock Y no estaría para nada mal, ¿eh? Una bombita me vendría muy bien Pórtate bien Vale, lo que voy a hacer Voy a ponerla aquí Ahí le da No le da la estatua No, qué pena Uuuh A ver Espera, voy a darme el libro de Belial Para el boss Le matamos Y volvemos a por la... A por eso, ¿vale? Es que, te lo juro Las habitaciones súper secretas De Isaac Vanilla Son una mierda Mira esto ¿Qué pasa, bebé? Cuatro de daño Me da el libro de Belial Cuatro de damajes Así que el libro de Belial Siempre suelo guardarlo Únicamente para voces Prefiero la bola de cristal Me da vida Me da cartitas Me revela el mapa Mucho más útil, ¿eh? Mucho más útil Cuño, casi me cae encima Por tonto ¿Algo bueno? Thorfoto me gusta un montón Perdón Maravillosamente Eh, tenemos una llave La tienda O la guardamos para el siguiente piso Yo creo que deberíamos guardarla Para el siguiente piso, ¿verdad? Creo que deberíamos guardarla Para el siguiente piso Lo que sí que voy a hacer es Vale Estupendo Tío Porque siempre que me pongo A jugar y a grabar De repente me pica todo el cuerpo No, Jari Que no te has duchado Me he duchado Hijo de puta Pensé que soy yo Un otaku Yo me ducho Lo que pasa es que, tío Me pongo Mira, cuando tengo las manos quietas O sea, ahora mismo Que las tengo quietas en el teclado Me pica todo, tío ¿Me pasa solo a mí? Un cofre gris Para una habitación de voces No va a ser que no, loco Joder, cuánto bicho, ¿no? Espera, vamos a romper esto No vaya a ser Acércate, bebé Ahí está Una llavecita Me gusta Muchas gracias Una carga petrificada Aquí vendría muy bien, ¿no? Va a ser corto este desafío O sea, esta run daily Va a ser cortita, chicos Por eso voy a intentar hacer mig max Voy a intentar limpiar todas las habitaciones Lo máximo posible Jugar calmadito ¿Hemos recibido daño? Todavía no, ¿no? ¿Podemos mantenerlo? El no recibir nada de daño Va a ser difícil, ¿no? Bueno Bueno, acabamos de pasarnos el juego ya Cuchillo de mamá En la segunda habitación del tesoro Nos acabamos de pasar el juego Me gusta Nos da moneda cuando recibimos daño No está nada mal No, mentira Eso era el bloody penny, ¿no? No Este era que cuando Cogías una moneda Te daba otra Puede ser, ¿no? O soy imbécil Vale, aquí podemos hacer una cosa Y es poner una bomba aquí No me gusta nada De lo que hay allí Vamos a poner otra bomba Piggybank no está nada mal A ver, esto y estas dos cosas Están muy bien Voy a llevar Piggybank Aunque si no quiero recibir daño Piggybank no es la mejor opción ¿Sabes? La mitra tampoco Bueno, la mitra El mártir O como se llame Tampoco, pero bueno Pero si me pegan Pues dinerito De verdad El cuchillo de mamá Es una cosa tan loca Más tier delay Más 5 tier delay Lo que te Biblia negra No va a llevarme nada Fíjate Me podría llevar la biblia negra Me podría llevar la biblia negra Pero creo que me gusta más La bola de cristal Por el hecho de que te revele el mapa Sí La bata de Goopy tampoco la voy a coger ¿Dónde podría estar la habitación secreta? ¿Podría estar aquí? No, aquí arriba no puede estar Es imposible Aquí tampoco La de izquierda Me podría llevar, eh Me la va a llevar Open your eyes And see Voy a tirar la carta ahora En este piso Si lo tiro antes Como que no vale mucho la pena, ¿no? Voy a tirarla aquí Fuck Ahí tuve que haberme posicionado mejor Para no verme saturado con los bichos ¿Sabes? Y que no me dieran al matarles Pero bueno Bombas gratis Esto me encanta, tío Este tradeíto Perfecto, salgo ganando Vale, abre los ojos al mundo Habitación secreta Otra bombita Otra bombita No está nada mal Ah Con el cuchillo Tuve que haber ido A la del reto A la del desafío de bosses, tío Uh, Zodiac Me gusta Zodiac Realmente, eh Me gusta Zodiac Y la película también ¿La habéis visto? La peli La de Zodiac Peliculón Os la recomiendo mucho, eh Scapular ¿Qué es Scapular? Creo que si te bajaba la vida a uno Te daba un corazón de alma, ¿no? No recuerdo muy bien Que daba Scapular Scapular Algo de eso era, ¿no? Ah, tengo ramp Tengo ramp, ¿no? O como se llame Mira, Hierophant Maravilloso Me va aumentando la vida ¿Esto es Tauro o ramp? ¿O Aries? La que te va aumentando La velocidad de movimiento Tal Creo que era Aries No, creo que era Tauro Creo que es Tauro Addicted De hecho, puedo entrar a la tienda Gratis Por aquí Y sería mejor Porque tenemos una sola llave Uf, qué lento voy, tío Uh, Zagheat Estaría muy, pero que muy bien, eh Zagheat sería una muy buena compra Al igual que la batería Dios, qué lento voy Voy La llavecita Pam, pim, pam, pim, pam, pim Esto por aquí Esto por acá Vale Tío, se me hace tan fácil El Isaac Vanilla Cuando voy así tranqui De chill ¿Vale? Cuando en plan de ver Voy a jugar decente Se me hace súper fácil Este juego, eh Cuando lo juegas con mods O cuando lo juegas así sin mods Dices, hostias Que es otro juego, tío Te lo juro Parece otro juego Hacemos la sinergia de Brimstone La sinergia de Brimstone con cuchillo está muy guapa, eh Brimstone con cuchillo está muy guapa Lo que pasa es que voy a aumentar el tier delay del cuchillo Seguramente me suba a 12 o así, ¿no? Es que es muy bonito el objeto de Brimstone, eh Es uno de esos objetos que tiene poder visual No os pasa que hay ítems Que tienen como poder visual Que lo veis y es como Dios, me siento ya poderoso solo viéndolo Me pasa con Magic Mushroom Me pasa con Brimstone Me pasa con Cricket Head Que son objetos que lo ves God Head Sacred Heart O sea, me pasa con un montón de ítems Que al verlos digo Hostia, que poder No sé si coger Brimstone Es que a Brimstone A Brimstone no se le puede decir que no Pero teniendo cuchillo ¿Para qué quiero Brimstone, sabes? Teniendo cuchillo, mamá ¿Para qué quiero Brimstone? Por esto, ¿sabías que Brimstone El icono de Brimstone La forma No es un objeto satánico Lo que pasa es que está mal asociado Con el satanismo Porque me parece que Hubo un tío El que fundó la iglesia satánica ¿Cómo se llamaba? Mark Le Fay O algo así No me acuerdo El fundador de la iglesia satánica Adoptó el símbolo Porque es el símbolo del azufre Y los demonios están asociados con el azufre ¿No? El infierno, el azufre y tal Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Brimstone era un objeto Era un símbolo Creo que Bueno, eso sí Del azufre Que es un símbolo Que es un Un... ¿Cómo se sustancia? ¿No? Un elemento En la naturaleza ¿Vale? Uno de los principales elementos De la naturaleza y tal Y creo que es hasta No sé si... Bueno, eso Iba a decir druídico ¿Sabes? Pero no lo sé Es un elemento Natural Normal Bueno Lo voy a hacer que un tío Pues lo adoptó Para la iglesia De la iglesia de satán Y ya entonces Relacionan Brimstone Con lo satánico O sea, el símbolo este Lo voy a dejar Lo voy a dejar No, lo quiero Lo quiero Me lo llevo Va Ah, no me ha subido Tier Delay De hecho, creo que Brimstone Representaba O sea, el símbolo de Brimstone Es el del infinito Como la infinidad del universo O algo así Y luego la cruz también Algo, no sé Algo así El equilibrio del universo Una cosa así Era Es algo bonito realmente Lo que pasa es que está mal Está tan mal visto ya Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? El chorrete de cuchillos, tío Qué guapo, chaval Le acabo de apuñalar el alma A ese tío, ¿eh? Bueno, lo digo todo de cabeza De memoria O sea, si alguien puede corregirme Y dejar una explicación Más adecuada Sobre el símbolo de Brimstone En los comentarios Pues perfecto Tampoco hagáis copy-paste de la Wikipedia Pues también lo puedo hacer yo No me jodas ¡Pum, pim, pam, 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 pam! Qué guapo, en verdad La sinergia esta, ¿eh? Mi sinergia favorita, yo creo Vale, todo el mapa Perfecto Perfecto Ah, y de hecho No me hace falta cargarlo entero ¿Ves? No me hace falta cargarlo entero Dios Qué rata Ya podemos entrar a la tienda gratis, ¿no? Bueno, la tienda, aquí Ok Ay, no me lleve el saco El saco de... El saco de... No, el sachead, perdón Bueno, pero no tenía para llevármelo, ¿verdad? Fuck Esta sinergia es increíble Pam, pim, pam, pam, pam Tío, ¿cuántas dailies llevar, eh? Sigo teniendo esa duda, ¿eh? De cuántas dailies llevo Son 30 Que pereza, ¿no? Hombre, desde luego no es un logro para sacarte... O sea, no es un... Desbloqueable para sacarte todos los logros rápido Es un logro para disfrutar el juego poco a poco Si eres de los que se hacen dailies todos los días Porque for fun Porque te gusta Pues tarde o temprano lo sacas, ¿no? Pero si eres como yo Que simplemente quieres terminar el post-it O sea, el... La partida Para... Prepararla para Repentance Pues... Complicado, ¿sabes? Que por cierto, se ha confirmado Lo ha publicado Edmund En Twitter Que Repentance va a tener como 250 logros nuevos O algo así O sea, una auténtica barbaridad Lo cual me pone bastante cachondo No os voy a negar Me pone muy, muy, muy cerrete Muy, muy, muy cerrete Por cierto, alguien me comentó en el episodio de ayer Los logros que me faltan Y eran compost Glyph of Balance Y... La blue candle ¿Vale? Así que muchísimas gracias a quien me lo puso Porque yo pensaba que eran... Que eran otros objetos ¿No era ahí? Pues nada Ya hemos ganado Por eso me faltan Blue candle Compost Y... Glyph of Balance ¿Vale? Me faltan esos tres objetos Que a las malas me pongo el inf edit Y ya está A las malas me pongo el inf edit Me pongo los objetos Y a tomar por culo ¿Sabes? Me faltan esos tres nada más Judas Shadows Brothers Bobby Y Sombra de Judas ¿Esto es Sombra de Judas? ¿El invertido? No me acuerdo Curset Eye No me gusta nada Tío ¿Cómo funciona Curset Eye Con el cuchillo? Uh... Wooden Cross Me gusta un montón Wooden Cross Sabéis que me gusta mucho Wooden Cross Segunda tienda consecutiva Donde me sale el pelotudo este Bueno, antes me salió Super Grid Este es Ultra Grid Creo De hecho podemos hacerlo Al acabar la run Podemos hacer eso Ponernos el inf edit Y ponernos los objetos Que faltan Y ya está Y de hecho Creo que sacaríamos un logro ¿No? The Sun Me la voy a llevar Me gusta mucho The Sun Voy a abrir ahí Face Reward Este copia a mi lágrima, ¿no? Ah, pero no No copia el cuchillo No copia el cuchillo El pelotudo Vámonos Ay, perdón Me ha dado hipo Me ha dado hipito Uh, esta habitación Nunca la había visto, eh O sea, había visto el concepto De esta habitación Repetido en otras tantas Pero ese patrón No lo había visto O no me suena, eh Para, 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 para Jacob Sladers Pues creo que no funciona del todo, ¿no? Con las lágrimas de Face Reward Nada más Solo funciona con las lágrimas del familiar Con mi cuchillo no funciona Eso es lo malo del cuchillo, tío Creo que es lo peor que puedo decir del cuchillo O lo único malo que puedo decir del cuchillo de mamá Es que no tiene sinergias, tío Más allá de Brimstone Spoonbender Y alguna de estas O sea, se carga todas las sinergias Y es triste, tío Ojalá, ojalá Que para Repentance Tenga sinergias O tenga más sinergias Porque la verdad Que es una pena, eh No sé por qué lo he utilizado La verdad Para, 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 pam Bien, los cables Eh, no podemos hacer nada más Bueno, la bomba No hay restock Una pena Vale Facilito, ¿no? El tutorial Qué maravilla, tío Brimstone con cuchillo Qué locura Super bandage Let's go Vale, aquí no hay nada Nos vamos Facilito el tutorial Brimstone Pone cara de demonio ¿Por qué no me pone cara de demonio? Bueno, así sin nada Limpio Venga, revelamos todo Voy a limpiarlo todo, tío Vamos a disfrutar esta run, eh Voy bastante OP Disfrutable es He perdido a Holy Mantle ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay Priestess The Sun Uf, qué miedo Acabo de pasar Vale, voy a verme The Sun Para el siguiente Supongo Dios, se me hace eterna la espera Hasta Repentant Chicos, quedan 20 días Solo 20 días Menos de 3 semanas, eh Pero se me hace eterno Uh, doble activo Me lo voy a llevar Por si acaso, eh Vale, esto no Esto tampoco Pfff, no voy a llevar escalera Yo que sé Rock en Stopwatch A mí me gusta Brújula Blancard Vaya la brújula Yo que sé Objetos de mierda ¿Qué es esto? The War Voy a tirarlo The Magician Ah, tengo el objeto este Del Zodiaco, ¿no? Que te permite romper cosas Au Uh, el dado de 1 Ay, lo he cogido sin querer No es malito en el dado de 1, eh De hecho, puedes aquí Multiplicar eso infinito ¿Esto qué es? Bueno, The Tower The Tower Qué reflejos, eh Como me aparto ahí Full Matrix ¿Qué me ha dado? Ah, coño Los tontos estos que saltan Coño, ¿por qué está pasando? ¿Se quiere morir? Un poco pesado, ¿no? Un poco plasta ¿Se cargan los dos objetos por igual? A ver Se cargan los dos Ah, yo pensé que se cargaba solo el que tenías puesto ¿Sabes? El que tenías activo, entre comillas Pero se cargan los dos por igual Ah, eso está guay Se cargan el doble por los cables, ¿no? Porque lo... Bueno, el doble por los cables Al matar enemigos cargo más rápido Bastante fácil Hay que ir hasta el corazón Simplemente, no, entonces Da igual lo que coja Voy a coger esto, sin más Uf, qué objeto tan horrible, tío Qué objeto tan malo Qué objeto tan malo De verdad, el contrato ese Uf, es una mierda Te marca a los enemigos ¿Vale? Tienes que matarlos en cierto orden Si lo haces Te da una recompensa extra Pero vamos, es una mierda Para, 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 pam Uh, el Shoot the World me gusta, ¿eh? Me lo llevo Uy, qué poco daño hago Con el... Con el Shoot the Wu Da igual si me pega El Brimstone Blanco Ese sí es el Brimstone Blanco De verdad Y no el Trifagion este Trisagion Thank you Aquí sí que ya no importa Bueno, puedo ir a la Dark Rune Chicos, podemos ir a la Dark Rune Hmm... Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Quieto, parado Vamos a dejar eso ahí Y el Shoot the Wu Nos llevamos esto Y podemos ir a la Dark Rune Vale, espérate Esto por aquí Coño Puta mierda Los botones de este juego Te lo juro, ¿eh? Los botones de este juego Son una cosa asquerosa Vale, esto lo voy a coger Y aquí voy a multiplicar Todo esto, ¿eh? Vamos a ir a la Dark Rune Vámonos Vale, esta perla de mamá Me da igual Todo esto me da igual también Ok, ahora que tengo otra carga Mira Vamos a sacar muchos corazones de alma Aquí Pumba Y ahora vamos a ir a la Dark Rune Incluso vamos a matar a Mega Satán ¿Por qué? Porque puedo Porque me apetece Pumba Primer pinchito Segundo pinchito Tercer pinchito Cuarto pinchito Vale Dado cargado Espera, vamos a romper esto A romper esto Justice Vamos a multiplicar arriba los corazones Eh, no No vamos a quedar bien en tiempo Pero me da igual Oh, he cogido ese Bueno, da igual No importa ¿Cuántos pinchitos llevo? Feel blessed Otro cofre Corazoncito Gracias Vale, suerte Vale, vamos a volver a multiplicar arriba Para, 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 para Ay, no tiene que cogerlos todos Soy gilipollas Tiene que haber dejado que sea uno Soy imbécil Eh, roca marcada Vale Ángel, ¿no? Sí Este botón No lo he pulsado nunca Ah, vale Vale, esto me daban monedas o corazones, ¿no? Mala suerte Me da las monedas Ahora sale otro ángel Si no me equivoco Y ahora creo que si nos volvemos a pinchar Vamos a la dark rune Así que Vamos a intentar llenar De nuevo Nuestros activables Y vamos a la dark rune Incluso a mega satán Fíjate Porque aunque el desafío termina en el corazón A nosotros no nos da igual Somos mejores que eso Somos mucho mejores que eso ¿Esto qué es? Temperance Nice Eh, tenemos dado ¿Dónde podemos multiplicar? Ah Que no me quedan más Los he gastado todos Soy flipollas Ah, que pasa nada Ahora me soltarán uno Con la reliquia seguramente Con the relic Me darán uno Ahí, dispara Ahí está Así que este puto corazón de aquí Me puede joder, ¿no? Bueno Ya está Vámonos Vamos de sobra Vamos de sobrísima, eh En cuanto a vida Vamos de sobrísima O sea, el desafío Ese daily Acabaría en el siguiente piso En el corazón Nosotros vamos a ir A mega satán Eh Ah Vale ¿Qué pasa? Tiene 50% de probabilidades Si no me equivoco De sand Ah, no hay mega satán ¿Por qué? ¿Por qué no hay mega satán? Me han timado Lockdown Me da igual Ah, tiene que haber salido Uh Vale, perfecto Pues deja eso ahí Y vamos a ir Vamos a limpiarla entera, eh Me apetece, tío El fade up Aumentaba la probabilidad De ángeles Vale, es verdad O sea No hace falta Jesus Cristo Uh, Stick mata Daño y vida Era esto Voy bastante OP Bastante OP 99 monedas Qué pena que no haya mega satán ¿No? Me da mucha pena Que no haya mega satán, tío Habríamos sacado un montón De puntos Uh Black room Black room Qué sinergia tan guapa, ¿verdad? A mí me encanta El brimstone de cuchillos Asqueroso Qué puta casa Vale Vale Voy lentito Voy con calma Me lo tomo Con toda la calma Del universo Qué fácil es este juego Eh ¿Puedo multiplicar este? Vale Coger uno Quiero usar el vacío, eh La La black room Esta Bobo Bobo Ahí está ¿Me quieres dar un cofre? Por favor Qué guapo Me molesto Me molesto en coger las monedas Y no me hacen ni falta Si tiro esto aquí Me ¿Esto qué es? The fool Uy Qué asco de bicho Tío Un cofre Un cofrecito Un cofrecito Por utilizar la black room Un cofrecito Porfa Ay Qué asco dais Qué poco le quito, ¿no? Pues ya está Un desafío que supuestamente Iba a acabar En el corazón de mamá Ha acabado en The Lamp Y porque no me han dejado No me han dejado Ir hacia Megasatán Cabrones Acabé el 130, eh El 130 es muy bueno Creo que nunca he bajado Del 100 En cuanto a puntos Pero bastante guay Guau Cuántos Cuántos Cuántas dailies Me quedarán Tío Bueno, no pasa nada Ha sido una dailie Bastante guapa, tío Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito Esperando Contando los días Para Repentance 20 días quedan 21 Tres semanas No, no pasa nada 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 Gracias por ver el video.